Bueno, yo lo que le puedo decir ahora es que, primero, total apoyo a los cuerpos y fuerzas de la ciudad de Estado en su investigación, es prioritario. Como prioritario también es para la administración local y en este sentido pues trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y sobre todo a las personas afectadas que la administración local está a su lado y hagamos de tener una junta de portavoces municipal, les convocamos a todos los afectados a una reunión para las 8 de la tarde y le transmitiremos la intención de la administración local de habilitar todos aquellos instrumentos que sean necesarios, cuando menos para paliar la situación a aquellas personas que han perdido sus vehículos. ¿No se ha hecho el objeto de que estemos en medio de un casco histórico, un vento de interés cultural a nivel de seguros, de posibles asuntos por afectados? ¿Hay algo así? Pregunto que es la ignorancia. Bueno, aquí hay que distinguir lo que es los seguros o las coberturas de seguros de los vehículos privados de lo que pueden ser las actuaciones en el ámbito público, en principio de competencia municipal y por lo tanto pues ahí trataremos de acudir a cuantas ayudas sean necesarias pues para poder restaurar cuanto antes pues todo el mobiliario público que nos vamos a poner a trabajar ya desde hoy, en el momento que se nos autorice a la retirada de vehículos y sobre todo limpieza del viario, que es lo que más nos preocupa, pues nos pondremos ya a hacerlo. ¿Usted que conoce más el terreno que la subdelegada, ¿hay algún conflicto o algo que pueda hacernos sospechar? No sé, pues, de apartamento de casco histórico, de vecinos, de algo... Yo, permítame que no entre en esas cuestiones, desconocemos en nuestros momentos cuál es la naturaleza de la autoría de este atentado y por lo tanto dejemos que los cuerpos impuestos de los ciudadanos hagan su trabajo y a partir de ahí pues una vez se materializan las investigaciones o final con más criterio pero en nuestro momento ya no lo pueden pronunciar sobre eso.